¡Suscríbete al canal! ...no se detienen, con tal de satisfacer la creciente demanda. Desde el Girón San Pablo en la Victoria, sale listito todo aquello que necesita un carretillero... ...para ofrecer el popularísimo ceviche de pota, ese que se vende a sol, que nadie sabe de dónde viene. ¿Cómo sale la cebita picada? Dos cincuenta. ¿Ah? Dos cincuenta. ¿Dos cincuenta qué? ¡Ah! El hallazgo de la unidad de investigación de ATV es verdaderamente preocupante. Limones amarillentos a punto de pasarse. Potas sin ningún tipo de refrigeración. Cebollas picadas al borde de acequias. Todo al interperie y al lado de tachos de basura. Así se trabaja aquí, a espaldas del exmercado de la parada. Un verdadero peligro. Vea, por ejemplo, cómo este muchacho despacha su producto y luego con las mismas manos recibe el dinero y da vuelto a sus clientes. Acto seguido, continúa con su negocio. Esta otra señora hace lo mismo. Con las mismas manos que cobra, llena diligentemente esta bolsa con cebolla recién picada. Un atentado a la salud. Mira, cómo sale tu pota. Mira, ¿cómo sale tu pota? Cada una de estas cevicherías rodantes están muy bien acondicionadas con compartimentos de vidrio donde se colocan los ingredientes de nuestro plato de bandera. La cebolla picada, la pota, el choclo, la canchita serrana, entre otros insumos. Ya anteriormente, ATV había puesto al descubierto las precarias medidas de salubridad de aquellos dedicados a la venta de ceviche de pota al paso en Lima. Cuando nuestras cámaras ingresaron a una de estas viviendas, captaron las pésimas condiciones higiénicas con las que preparaban los insumos adquiridos en la parada, que de por sí ya dejaban muchísimo que desear. Hoy se tiene claro el atentado a la salud, mostrando las condiciones en que se almacenan, preparan y venden los insumos en plena vía pública y sin ninguna precaución, sin pensar en el consumidor y sin ningún tipo de control.